Música Oíste en front caracas, y a sus vidrios como graferas y el aire de este flow De la gente que sabe, por más que tracete para que tú no le sales Metralla lirical, metralla lirical Díselo tú Si se la come no corre, de que corrija no morra Quédate en esa hora, no va entrego a competencia Si la voz hace, no lo da, porque no aporta Habla mal la cara, pero no te conda No, no me revoca, o el niño le viene y coger que tu perro bomba Toma, que ninguno me presiona Ni te chucó por el conforme se persona No toque este tipo, tú vienes desde Totona, Totona A la gente se desbola, ni que Montenacho sabe que no le funciona A todos los míos, los míos desde con la cara a los libros Me sobra frío, ¿tú qué 7-7? Me sobra frío Demasiado para ustedes Esto es otro nivel, donde ustedes no pisan Tan claro que no pueden DJ Pa bueno vacila que el poder de este rompe lo dio mi Dios Esto es mi estilo lo vacilo slow Tengo que grabar masita porque tengo el flow Me tira hacer que piense como el smog dubla Como yo dio algo dos pa la herida voy Con la práctica de la pena las palabras doy Shake glass como con Blas Clash Clash Como hype al ritmo el rap que arreba Dime que Ria West Crew represent Wigda Bonit Diri dica con Stry Cap Yo musical que te flore y me play Yo lacra entre natas Mundo con estilo hip hop Pongo de tour de productores Entre los cantautores El género del rock Yo se escribe mi nombre Odioso 100% Y así lo represento Enoente por mis venas Y de eso no arrepiento Mi concepto se basa en el respeto No tienes que vocorear si reconocen tu talento Aluta, el acierto El alumno no supera el alma Esto es siempre por lo alto Mi profesor buraco Mi ideología es marco Con esto ya son años No rompes, no rompes Mi nombre es Bater y apellido Cristiano 100% Yeah Adiós 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 Adiós